Y ahora vamos a conversar con el Dr. Humberto Vélez, sociólogo y ex-directivo de Funides, quien se vio obligado a resguardar su libertad fuera del país ante la persecución del régimen contra directivos de este centro de análisis del sector privado. Le preguntamos sobre el impacto de la represión y el silencio que hoy mantiene el COSEP y los gremios del sector privado ante el cierre de la vía electoral y sobre el papel que están jugando los obispos de la Conferencia Episcopal en esta crisis. Hablamos sobre las proyecciones del 7 de noviembre, en unas elecciones en las que no hay por quién votar y qué perspectivas existen de lograr una transición democrática en 2022. Y esto fue lo que respondió. Humberto, las últimas acciones del gobierno en Nicaragua cerrando la vía electoral sumado a la represión y la persecución está imponiendo un estado de terror que ha sido denunciado por la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua. ¿Hay alguna luz de esperanza o se impondrá el silencio? El silencio cada vez es más tentador para muchísimos sectores debido a que este régimen intimidante amenaza muchos, particularmente al empresariado, menos a la iglesia que tiene una tradición de mucha valentía a través de los siglos y que tiene como vocación ser una voz profética que resiste las amenazas y las presiones del entorno. Bueno, yo veo que la iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede. Los otros sectores los veo muy intimidados. Por un lado, han destruido partidos políticos, han encarcelado a los principales opositores, han silenciado a las principales voces de disensión. Vos, por ejemplo, podés seguirlo haciendo porque te estuviste aquí en el país, igual que yo. Podemos hablar desde afuera, pero ya desde adentro se está volviendo casi imposible expresar la verdad y hacer críticas que serían normales en cualquier sociedad democrática. ¿Qué impacto tiene en esta situación el asalto al diario de la prensa, que ya cumplió una semana de estar tomado por la policía? Sí, esa es una clara señal de que no hay una tolerancia al disenso. Incluso a mí me extraña la presión de personas como, por ejemplo, Francisco Aguirre Sacasa, que era un hombre muy moderado, que más bien estaba hablando sobre temas internacionales. Igual Pedro Joaquín, chamorro, mantuvo siempre una actitud de crítica constructiva. Y haberlos apresado a ellos, 90 días incomunicados, si acaso no más, es una señal de una susceptibilidad tremenda o casi paranoia a cualquier persona que pueda disentir de ello. Y después no pudieron tolerar a la prensa. Yo creo que aquí hay una especie de psicosis, algo que va más allá de la racionabilidad política y que expresa que hay un verdadero factor de odio, factor emotivo, que está anulando la razón de las autoridades y está llevándolos a cometer una serie de atropellos que no son necesarios desde el punto de vista estratégico. Es decir, Ortega pudiera haber ganado las elecciones con todos los recursos que tenía de control de los fiscales, de control del padrón electoral. Podría haberse la ingeniado, como él lo ha hecho en el pasado, para ganar las elecciones sin esta avalancha de represión que más bien le ha producido un costo político extraordinario. Pareciera que a él no le importa o a ellos no les importa pagar un costo político extraordinario. Y pues nos desconcierta esta opción que ellos han tenido por la alineadura. Esta semana el obispo de Ginotea, Monseñor Carlos Enrique Herrera, dijo en una entrevista a este programa que no hay condiciones para una elección transparente y que él como obispo comparte el planteamiento que hizo la arquidiócesis de Managua. ¿Qué papel pueden jugar los obispos y la conferencia episcopal en esta crisis? Bueno, yo creo que ya lo están jugando. Es la única voz pública y de prestigio en Nicaragua que está señalando con claridad lo que todos sabemos, que es obvio, que no hay condiciones para una elección. Eso hasta los mismos andinistas estoy seguro que lo saben. Elección competitiva y libre. No hay una persona, creo que en el mero gobierno, que piensa que va a haber una elección de verdad. Ya está todo predeterminado y la iglesia, pues, como en otras circunstancias, puede y está jugando un papel sumamente importante que es mantener la luz de la verdad ante el público. Sectores, por ejemplo, que son muy relevantes en la vida nacional, como COSEP, yo entiendo que estén claramente intimidados. No es fácil ser libre o expresar tu pensamiento cuando tienes una pistola en la cabeza. Un empresario que se atreva a criticar al gobierno puede tener un reparo de la DGI. La aduana le puede confiscar su mercancía. La alcaldía le puede meter un reparo millonario. Ya vemos lo que pasó recientemente con YANSA, que el Ministerio de Construcción y Transporte le está exigiendo un pago de 3.7 millones de dólares porque supuestamente no cumplió bien un contrato. Es decir, son campanadas de alerta que le dicen para el sector privado entrelineado y en forma muy elocuente, si estás molestando te va a ir muy mal. Pero los gremios del sector privado incluso estaban promoviendo una campaña cívica en demanda de participación electoral. Ahora que se cierra la vía electoral, ¿pueden o no constatar lo que ha ocurrido? Como lo están haciendo los obispos de la Iglesia Católica. Sabemos que el COSEP ha tenido varias reuniones y no puede definir un pronunciamiento claro en relación a esta crisis. Personalmente, sabiendo el chantaje al que están sometidos, yo casi que preferiría que se queden callados porque el comunicado que sacaron el 23 de julio, que fue el último comunicado público del COSEP, invitaba al pueblo a participar en el proceso electoral llamándole una fiesta cívica. Cuando ya las condiciones estaban bastante ennegrecidas. El único partido que quedaba con posibilidades era Seporele. Ahora que ya Seporele está eliminado y que es clarísimo que no hay ninguna condición para elecciones libres, sería terrible que el Consejo Supremo Electoral o alguien del empresariado llamara a participar en las elecciones. Ahora, criticarla lo veo muy difícil por lo que te dije antes. Si un director va a poner su firma en una crítica, puede verse expuesto a terribles sanciones económicas hasta la convicción de sus bienes. Y el problema es que las críticas delicadas, las críticas propositivas hechas con diplomacia irritan a la pareja gobernante. Ya vemos, por ejemplo, los desagruptos contra Costa Rica y contra España no fueron porque esos dos países hicieran algún ataque grosero al gobierno. Sencillamente pedían elecciones libres, respeto a los derechos humanos, pero hay una susceptibilidad tremenda que no lo habíamos visto antes de la pareja gobernante. O sea, pequeñas críticas, insinuaciones, los irritan muchísimo. Entonces, eso hace muy difícil la libertad de expresión. ¿Qué se espera el 7 de noviembre? Los sandinistas, o por lo menos una parte de los orteguistas, claramente van a votar por Daniel Ortega. Los partidos colaboracionistas nunca han tenido respaldo del electorado. ¿Las opciones que le quedan a la mayoría de la población? ¿Cuáles son? ¿Abstención? ¿Voto nulo? ¿O simplemente encontrar otra manera de manifestarse? Yo creo que la forma elocuente y visible de rechazar el proceso electoral es abteniéndose. Yo, en las últimas elecciones, las elecciones del 2016, yo estuve presente en muchas juntas receptoras de voto, porque en las elecciones anteriores, en las que participó Fabio Gadella, yo tuve mi cargo apoyar 35 juntas receptoras de voto en Managua. Entonces, en las elecciones siguientes, las del 2016, yo recorrí todos los lugares donde había estado en las elecciones anteriores y me sorprendió la enorme abstención. Casi no lo podía creer. En la junta receptora de votos mías, en la carretera sur, donde antes tenía que hacer filas de dos o tres horas para poder votar, habían dos personas. O sea, fue increíble la abstención. Entonces, eso, hacer una abstención masiva y que sea documentada por periodistas, creo que sería la forma más elocuente de demostrar el rechazo del pueblo nicaragüense a la elección. Porque si la gente llega a hacer un voto nulo, va a dar la impresión de que hay participación. Vos no podés saber si la persona votó nulo o no votó. Solamente ves la gente afuera del recinto electoral. Entonces, creo que la forma más efectiva de rechazar el proceso electoral es obteniéndose. Y sin embargo, en 2016, a pesar de esa abstención masiva, Ortega se religió, tuvo un reconocimiento de la OEA y de mucho gobierno a nivel internacional y a nivel de la comunidad nacional. También, a pesar de la abstención, tuvo un reconocimiento político. ¿Cuál es la situación ahora? Hay un debate en la comunidad internacional de no reconocer los resultados. A nivel nacional, la comunidad nacional le otorgará legitimidad a esta reelección de Ortega después de la matanza, después del cierre de la vida electoral. La comunidad internacional desde ya está desconociendo las elecciones nicaragüenses como algo legítimo. Ya han perdido toda legitimidad internacionalmente, nacionalmente también, pero como vos decís, será necesario dentro de Nicaragua que distintos sectores desconozcan la legitimidad de esas elecciones. Y ahí, por ejemplo, la iglesia tiene la libertad de acción de hacerlo. Porque aunque echen presos sacerdotes, el callar la voz de la iglesia es muy difícil. El ejemplo de Cristo es que él nunca cayó la voz de la verdad aunque lo crucificara. Y ese es un ejemplo que ha seguido la iglesia heroicamente a través de los siglos. Entonces, es de esperar, pues, de que el clero, los obispos, hablen con plena claridad. Pero va a ser más difícil de conocer el resultado electoral para sectores que están sumamente intimidados que están realmente bajo la ley del chantaje. Aquí es como que tenés un alca, como que estás bajo el dominio de un alcapone que si te portas mal te arrasa tu tienda. Entonces, veremos, pero ojalá que el sector privado aún al riesgo de ser castigado tenga el coraje patriótico y la valentía de decir esta elección no la podemos reconocer. Lo contrario sería demostrar, pues, una cobardía enorme y estar y confesar, pues, de que estar chantajeado. Has hablado de la valentía y la labor profética de la iglesia, pero los obispos y los sacerdotes también están amenazados con una gran virulencia. Han sido atacados por el presidente y la vicepresidenta que lo llama curas e hijos del demonio. ¿El Papa Francisco, el Vaticano, está respaldando a esta iglesia que hoy está siendo perseguida? Estamos esperándolo, Carlos Fernando. Ojalá que suceda. Yo recuerdo en tiempos de la Revolución Sandinista que el Papa Juan Pablo II mandó una carta de solidaridad al arzobispo Oando antes de ser nombrado cardenal cuando la iglesia de Nicaragua estaba siendo sometida a muchas presiones y luego cuando llegó a Nicaragua fue muy claro en las cosas que dijo al punto tal de que los sandinistas trataron de boicotear la misa. Ojalá pues que el Papa Francisco que debe estar muy bien informado de lo que ocurre en Nicaragua dé una voz de aliento a los obispos nacionales para que nos sintamos acompañados de la más alta jerarquía de la iglesia católica. Después del 7 de noviembre Ortega se reelige sin legitimidad internacional bajo una controversia a nivel nacional en cuanto a las capacidades de distintos sectores realmente de pronunciarse de definirse ante esta crisis. ¿Qué posibilidades tiene Nicaragua de que estas elecciones sean anuladas y que sea convocada una reforma electoral y una verdadera elección a futuro? Bueno, yo creo que esa va a ser la grita de la comunidad internacional y también de los sectores internos de Nicaragua pedir una nueva elección. Eso creo que va a ser la presión y la única alternativa cívica que queda, ¿no? Hacer una presión muy fuerte por un lado desconocer las elecciones tal como fueron y exigir como se está haciendo hasta cierto punto en Venezuela un nuevo proceso electoral con garantía plena que los Ortega pues no lo van a permitir porque pues ellos tienen mucho que perder si pierden el poder. Después de lo que ha ocurrido una transición democrática en Nicaragua ¿es posible con Ortega y Murillo o debe ser sin Ortega y Murillo? Yo lo veo imposible con Ortega y Murillo. Si fuera posible creo que hubieran podido ceder algo en estas elecciones y no los veo a ellos soltando el poder ellos sienten que están en una forma atrapados sin salida es decir que si sueltan el poder no van a tener posibilidad de conservar sus privilegios tienen el riesgo incluso de ser enjuiciados por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el 2018 entonces ellos se están aferrando al poder a mi juicio no solamente por ambición de continuar y por los deleites del poder sino porque sienten que no tienen salida fuera del poder no sé si podría orquestarse alguna especie de arreglo nacional internacional que les permitiera lo que hemos llamado una escalera de oro de bajada un aterrizaje suave pero si eso no se puede armar si no hay posibilidad de un aterrizaje suave para la pareja presidencial ellos van a seguir atrincherados en sus temores y en el Carmen El sector público en el que vos trabajaste como técnico en el Banco Central en los años 70 y después como ministro en los años 90 en educación ¿qué rol tiene en esta crisis? algunos dicen que son rehenes del régimen otros dicen que bueno son también partícipes políticamente de este gobierno hay de los dos hay círculos en el gobierno que son totalmente cómplices de la pareja porque están beneficiándose del sistema incluso puede haber dentro de ellos presiones hacia la pareja para que continúen porque eso le garantiza a ellos seguir disfrutando del pastel pero hay otros sectores dentro del mismo gobierno que están viendo que la actual ruta puede redundar en pérdida de visa como ya está ocurriendo en sanciones que van a afectar muchísimo el país y de rebote también a ellos mismos creo que hay un sector incondicional que quiere conservar el estatus quo y otro círculo alrededor de que estoy seguro que están teniendo grandes dudas sobre el rumbo a que los está llevando Ortega y es muy probable que hayan fracturas y disensiones internas claro que todas son calladas y solapadas porque hay un régimen de intimidación muy fuerte pero yo he visto instancias incluso lo experimenté en una ocasión que caí preso por unas horas de que hay oficiales hay policías hay militares que no están contentos del todo incluso conozco algunos detalles que no puedo revelar porque estaría comprometiendo a la fuente pero me consta en algunos contactos personales de que hay descontento fuerte incluso dentro de las filas del ejército podría ser este el origen de alguna semilla de cambio interno o de que esas fracturas se conviertan eventualmente en una grieta ojalá y ojalá existan gente suficientemente valiente dentro del propio sandinismo para decirles no que se vaya sino que por lo menos no siguen el rumbo tan represivo que ha adquirido Nicaragua en los últimos meses yo no veo la necesidad de esta escalada represiva que más bien está llevando al país o al precipicio o a una situación sumamente incierta yo creo que dentro del mismo sandinismo debe haber gente que dice no hombre cuál es la necesidad de hacer todo esto hay mucha gente dentro del sandinismo que son inteligentes tienen sentido común tienen miedo pero en sus adentros deben de estar pensando que este no es el rumbo correcto para Nicaragua ni para ellos mismos gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!